Elegir nuestro primer telescopio no es fácil, para alguien que no lleve años metido en el mundillo puede ser un auténtico dolor de cabeza. En el mercado existen muchas marcas, tipos, precios de telescopios, por lo que elegir el perfecto para nosotros puede ser muy difícil. Mi nombre es Ángel Molina y te doy la bienvenida al diario del astrónomo. En este vídeo te voy a enseñar el telescopio refractor Levenhuk 70-700, un telescopio sencillo de iniciación y barato con el que vas a poder realizar tus primeras observaciones astronómicas. Y ojito porque no es oro todo lo que reluce, en este vídeo también te voy a contar algunas cosas que no me han gustado nada de este telescopio Levenhuk 70-700. Pero antes, un mensaje del patrocinador de este vídeo. AstroTelescopios es una tienda española de material astronómico en el que tienes un enorme catálogo de telescopios de iniciación, gama intermedia y profesional de las mejores marcas. Sea cual sea tu presupuesto y experiencia, los profesionales de AstroTelescopios te asesorarán para que elijas siempre la mejor opción. Con precios competitivos y envío gratis a Península y Baleares en la mayoría de sus productos, esta tienda es el sitio ideal para comenzar y continuar con tu afición. Muchas gracias a AstroTelescopios por patrocinar este vídeo. Ahora sí, vamos con el unboxing. Antes de ponernos a abrir la caja y ver todo lo que trae dentro, déjame que te cuente un par de cosas importantes que debes saber sobre este telescopio. Se trata de un telescopio refractor de la marca Levenhuk, eso significa que utiliza una única lente y que a diferencia de otro tipo de telescopios, no va a necesitar un mantenimiento especial más allá de los cuidados básicos que le daríamos a cualquier otro telescopio. Sus medidas son 70-700, lo que significa que vamos a encontrar un telescopio de 70 milímetros o 7 centímetros de abertura y 700 milímetros o 70 centímetros de distancia focal. No voy a aburrirte ahora con la teoría más técnica porque eso ya lo haré en otro vídeo, pero estos dos factores son muy importantes para determinar el poder que tiene nuestro telescopio a la hora de captar luz y meter aumentos. Este kit viene con una montura altacimutal que básicamente funciona igual que cualquier tripo de fotográfico. Nos permite mover el telescopio en altitud y azimut. Dicho esto, vamos a ver qué incluye este refractor de 119 euros. Muy bien, vamos a abrir este Levenhuk 70x700 que nos lo indica por aquí con montura azimutal. A ver qué nos trae, a ver qué clase de accesorios trae, de qué categoría, de qué calidad. Me espero plástico, recordemos que estamos hablando de un telescopio de iniciación de apenas 120 euros, con lo cual me espero bastante plástico. ¿Qué es esto? A ver lo primero que tenemos por aquí. Esto es la rejilla que irá después en la montura para poner los oculares y demás. Esto lo veremos ahora después cuando lo montemos. Dejámoslo esto por aquí. Caja grande, que hay aquí, accesorios. Ahora abriremos bien la caja. ¿Esto qué es? Esto es la montura, la montura azimutal como tal, donde va a ir montado el telescopio. Esto imagino que serán efectivamente las patas, las tres patas de aluminio de la montura, que entiendo que se expandirán, se harán más grandes, porque si no son muy chiquititas. Yo supongo que sí que se expandirán. Ahora lo veremos cuando lo montemos. Lo dejamos por aquí. Y ya lo último que nos queda es en sí el telescopio, que viene en esta caja. Aquí ya que tenemos, ¿qué nos queda por aquí? Literatura, manual, garantía, las partes del telescopio, nada que necesitemos porque somos unos pros. Vamos a quitar esta caja por aquí y vamos directamente a por el tubo. Quitando todo, nos queda aquí solamente la cajita del tubo. Vamos por fin a ver nuestro nuevo telescopio refractor de 70x700. ¡Un majete! Sí señor, es majete, es muy majete. Sí señor, a ver. Sí señor, vamos a quitar la caja y lo ponemos por aquí. Sí, un tubo muy majete. Pequeñito, 700 milímetros, es decir, 70 centímetros de largo. Una pintura mate muy, muy bonita. Vemos que no va con cola de milano, sino que lleva aquí los anclajes para esa montura altacimutal, que ahora después pondremos. El enfocador, vale, lo que nos esperábamos. Tenemos plástico, de hecho aquí en la propia cremallera, plástico, tenemos plástico, plástico, plástico. Vale, pues sí, el tubo es aluminio, parece aluminio. La cobertura, esto es plástico, evidentemente. Aquí es donde tenemos la lente. Que oye, no está nada mal. Buena lente, sí señor. Yo creo que esto sí se lo quitamos. Así podemos ver mejor la lente. Buena lente. No está rayada, viene muy bien. La verdad es que el paquete venía súper bien protegido, lo han mandado súper bien. Y eso siempre se agradece, porque conozco mucha gente que le ha llegado el telescopio roto, porque no se ha empaquetado bien y en mensajería, sobre todo en esta época, tratan las cosas muy mal. Hemos aquí un poquito de plástico protector, burbujita que se le han quedado ahí. Pues sí, sí, bastante majeta. Además la tapita me gusta, porque la tapa que lo tapa, valga la redundancia, tiene una tapita pequeñita para observaciones solares. Si queremos hacer una observación solar, no hace falta que compremos un filtro del tamaño de toda la abertura, que estaríamos hablando de 70, sino solamente de esto pequeñito. Le haríamos una funda para aquí y con esto tendríamos el filtro solar. Ok. Muy bien. Me gusta un tubo simpático, un tubo bonito, las cosas como son. Tubo bonito, sencillito, pequeñito, de iniciación, pero al que le vamos a buscar bastante bien las cosquillas. Aquí nos trae nuestras tuerquecitas para montarle el buscador. Aquí trae la barra para movimiento fino. Muy bien. Vamos a ver qué nos trae de accesorios. Cuando compramos un telescopio, lo caro es el telescopio. No esperamos ni que los accesorios ni que la montura sea de calidad, porque por el dinero, o sea, lo que estamos pagando dinero realmente es por el telescopio. Así que cualquier mínima calidad en los accesorios incluidos va a ser bienvenida. A ver qué nos trae. Según la descripción nos trae dos barlows, bueno, una barlows y un conversador de campo, un girador de campo. Nos trae tres oculares, llaves, un prisma, el buscador y tornillería y demás que necesitamos. A ver qué hay por aquí. Aquí tenemos el buscador. Buscador muy sencillito. Ya os digo que algo que haremos será cambiar este buscador por un buscador láser. Os lo garantizo. No me gustan nada los buscadores ópticos. No me gustan nada, nada, nada. Yo soy de buscadores holográficos o láser. Así que esto será lo primero que cambiemos. Pero oye, no tiene mala calidad. No tiene mala calidad. Y vemos la cruceta para buscar. Ya os enseñaré cómo se monta y cómo se alinea con el telescopio para poder encontrar las cositas. Buscador por aquí. Los oculares los voy a dejar para el final porque es a lo que más tiempo le quiero dedicar. Aquí tenemos bolsita de tornillería perforada. Bien perforada. Tornillería, palometas y demás para el montaje con una pequeña llave. Perfecto. Aquí tenemos el prisma de 45 grados para una observación cómoda, típica de los refractores y los catadióctricos. Perfecto. Aquí tenemos la Barlow. Y a ver, las Barlows... Yo no soy fan de las Barlows. Básicamente una Barlow, para los que no lo sepáis, una Barlow es una lente que aumenta la distancia focal del telescopio para cuando metemos mucho aumento no perder tanta calidad. Pero una Barlow tiene que ser una lente de calidad. Y aquí, por lo que estoy viendo, es un tubo de plástico que veremos si... Sí, trae una lente. Trae una pequeña lente, por lo menos no viene hueco como en muchos casos. Tenemos ahí una lente. Es una Barlow por 3, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente, una Barlow por 3. Entonces, no espero grandes calidades de esta Barlow, pero por supuesto que sí, habrá que probarla. Habrá que probarla, sobre todo cuando le metemos los oculares de mayor aumento. Aquí tenemos el corrector de campo, el que les da la vuelta a la imagen, porque ya sabéis que en los refractores la imagen puede salir al revés. Entonces, esto básicamente entiendo que es un prisma. Va a ser una lente, efectivamente. Son dos lentes para darle la vuelta a la imagen. Creo que esto no lo vamos a usar nunca. Y menos siendo de plastiquichi, ¿sabes? Y por último nos queda por aquí la varilla para los movimientos finos. Ok, dejamos todo esto por aquí y vamos a ver los oculares, que es lo que más me interesa. Oculares. Nos trae 3 oculares. Ya es bastante más de lo que suelen traer la mayoría de telescopios. La mayoría de telescopios suelen traer 1 o 2. Lo que pasa es que, eso sí, suelen traer 1 o 2 de una calidad medianamente alta. A ver qué calidades tenemos aquí. Son oculares regalados, oculares que vienen con el propio telescopio, así que no espero gran cosa. Pero, a ver este último que he cogido, ¿de cuánto es? Madre mía. Vale, he sacado el más grande, el de 20 milímetros. Con este es el con el que menos aumento vamos a tener. Y lo que me esperaba, es un ocular de plástico, no tenemos goma protector, esto es plástico, no tenemos una goma protectora para el ojo. Una pupila bastante pequeñita, las cosas como son, una pupila bastante pequeñita. Bueno, seguramente será el que más usemos. A mí me encanta trabajar con pocos aumentos, no me gusta meter muchos aumentos. A ver qué tenemos por aquí, salvo, hombre, le meto aumentos siempre que vayamos a planetas y cosas así. ¿Cuál tenemos aquí? El 4 milímetros, ¿vale? Pues ahora el más pequeñito. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues eso, una pupila muy pequeñita, lo mismo, plástico, un ocular de plástico, sin goma protectora. Pupila pequeñita, un ocular bastante poco luminoso, bastante poco luminoso, muy poco luminoso. Ah, mira, de hecho, lo podemos desmontar. Y aquí vemos la lente que trae, una lente muy pequeñita. Ahora, lo probaremos. Los oculares más pequeños, que nos dan más aumentos, son los más caros. Así que es normal que este no sea de mucha calidad. Pero esto al final, cuando se averigua, es cuando estamos observando. Porque te puede dar sorpresa, créeme que te puede dar sorpresa. Y el último ocular, si quiere salir... Venga, hombre, sal. Sal, sal, ha hecho vacío y no quiere salir. Sal, 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 sal. Joder. Que no quiere salir, sal. Oh, por fin. Ha costado, ha costado lo suyo. No sé por qué. Tiene muy justo. No lo voy a meter otra vez, por si acaso. ¿Qué tenemos aquí? 12,5 milímetros. Fenomenal. Tenemos un 20 milímetros, que tiene poco aumento. Tenemos un 12,5, que nos va a dar un aumento intermedio. Y después tenemos el 4 milímetros, con el que vamos a llegar a más de 170 aumentos en este telescopio. Pese a que tiene un aumento límite de 140. Veremos a ver si con las Barlow y tal podemos compensar ese límite. Ok, pues el siguiente paso es montar el telescopio y ver qué tal queda. Vale, algo que te puedo decir de primeras es que es extremadamente sencillo de montar. No te exagero si te digo que he tardado menos de 5 minutos en montarlo. Es un telescopio que me ha sorprendido gratamente porque pesa muy poco. De hecho, lo puedo levantar con una sola mano. No pesa absolutamente nada. Eso se debe a que el material de construcción básico en el telescopio o el material principal es el plástico, tanto en el tubo como en el portaocular, como en el enfocador. Mientras que el aluminio es en el trípode de la montura. Materiales muy ligeros y que evidentemente pesan muy poco. Esto es algo bastante habitual en los telescopios de iniciación, que sean de plástico y aluminio hueco. Lo que no es tan habitual es que la montura sea tan robusta, tan sólida. Ahora hablaremos un poquito de la holgura, pero sí que te puedo decir que el telescopio, la montura, es muy, muy sólida. No se nota que se abra, no se nota que las patas tiemblen. Cuando lo fijas, lo armas, el trípode queda fijo en el suelo y eso es algo que se agradece en un telescopio tan económico como este Levenhuk. Algo de lo que desgraciadamente no te vas a librar en ningún telescopio de iniciación es la holgura. Tanto el enfocador como la montura presentan holguras. Esto no es que imposibilite la observación, ni mucho menos, pero sí que se puede hacer algo incómoda. Sobre todo al principio, hasta que no aprendemos a controlarla y a compensarla. Ya que cuando apretamos los tornillos de fijación, pues la imagen tiembla, se nos puede ir de campo. Pero bueno, esto es algo normal en telescopios de iniciación, como digo. Pero aún así, con mi teléfono móvil y desde mi azotea, he podido tomar estas preciosas imágenes de la Luna, Júpiter, Saturno, e incluso de la nebulosa de Orión. Quizás las peores fotos sean la de Saturno y la de M42. Esto se debe esencialmente a que son fotos tomadas con el móvil en una montura que no tiene seguimiento. Por lo tanto, conseguir imágenes nítidas y que no salgan movidas, pues es algo bastante difícil. De todas formas, este telescopio no está pensado para astrofotografía. Su lente no es apocromática y presenta bastante aberración cromática. Lo podemos ver, por ejemplo, en el borde de esta Luna o en este Saturno multicolor. Evidentemente, si te dedicas a observar en lugar de fotografiar, pues no lo vas a notar. Ya que estos son factores que te afectan, pues eso, a la hora de hacer fotos. Pero en el día a día, cuando tú estás observando, que no fotografiando, pues realmente no importa demasiado. En cuanto a accesorios viene, la verdad que es muy completo. Incluye un buscador óptico de cruceta indispensable para localizar objetos en el firmamento. Un juego de tres oculares de 20, 12,5 y 4 milímetros que nos darán 35, 56 y 175 aumentos respectivamente. Una lente Barlow x3, una lente inversora y un prisma de 90 grados típico en los telescopios refractores. Los oculares de 20 y 12,5 milímetros son perfectos para este telescopio, pero el de 4 milímetros es un sinsentido total. El aumento máximo teórico de este telescopio es 140 aumentos. Así que no entiendo la decisión del fabricante de meternos un ocular de 4 milímetros con el que vamos a superar en 35 aumentos el aumento máximo que trae el propio telescopio. Es que no tiene sentido. En conclusión, este Levenhook 70-700 me parece un telescopio perfecto para aquellos que se quieran iniciar de una forma barata y sencilla. Es un telescopio idóneo para tenerlo en casa montado junto a una ventana y mirar de forma esporádica la luna, los planetas e incluso algún objeto de cielo profundo extremadamente brillante si es que la contaminación lumínica te lo permite. Sin duda también lo veo una compra muy inteligente si lo queremos para regalárselo a un pequeño o a una pequeña astrónoma que quiera hacer sus primeras observaciones del cosmos. Tiene un par de particularidades que no me gustan demasiado como la decisión de incluir ese ocular de 4 milímetros que prácticamente no vamos a poder usar o que una pieza tan importante como la cremallera del enfocador esté hecha de plástico. Pero la verdad es que salvando ese par de minucias la verdad es que es un telescopio muy bueno para iniciarte como he dicho de forma barata y sencilla. Lo mejor es que con el tiempo lo vamos a poder ir mejorándolo metiéndole oculares de mejor calidad, una montura más robusta, quizás una ecuatorial con ajustes finos para ayudarnos a encontrar mejor los objetos. Incluso puede que alguna conseguimiento para hacerle fotos si ponemos una cámara ccd que pese poco y que no afecte demasiado a la estabilidad del portaocular. Así que si estás pensando en comprarte tu primer telescopio pero no te quieres gastar mucho dinero, bien porque no lo tienes o bien porque no sabes si te va a gustar esta afición o lo que sea. Pues la verdad es que este Levenhook 70700 me parece una buena opción para ti. Por supuesto en la descripción de este vídeo te dejo el enlace de compra junto con un código de descuento de 15€ para que si te quieres iniciar en la astronomía pues oye, te sea todavía más fácil. Me encantaría que me dejases en los comentarios que te ha parecido este vídeo, si te ha resultado útil pues que me dejes una manita para arriba. Y evidentemente si tienes cualquier duda, cualquier pregunta sobre telescopio, sobre astronomía o lo que sea, que me la pongas ahí también para que te la pueda responder en un futuro vídeo. Por mi parte eso ha sido todo, nos vemos en el próximo vídeo aquí en el diario del astrónomo. Así que suscríbete y activa la campanita para no perdértelo. ¡Cielos despejados! ¡Suscríbete y activa la campanita!